Estamos transmitiendo en vivo, les quiero dar la bienvenida nuevamente Vamos a esperar, falta un minuto para las 8, estamos bien ansiosos Entonces igual, por eso ya nos conectamos para que se empiece a juntar toda la gente Hoy tenemos un invitado muy especial, así que por eso estamos desde antes ya esperando que se conecte Bueno, como les decía, quiero aprovechar, incluso ya se está conectando la gente Cuando producción termine de ayudarme acá, vamos, no mandé la invitación Ya, perfecto, me está ayudando en producción Voy a fijar el comentario Bueno, el director, el creador de este podcast me está ayudando para que me salgan bien las cosas Ya, yo fijo el comentario Gracias Febe Entonces, oh, ¿qué pasa? ¿no se puede fijar? Ahí está, fija el comentario Listo Oli, Carili Vamos a mandar saludos al tío, entonces a los que se estaban conectando, que era lo que yo quería hacer Entonces ya tenemos Teleseries.cl, Bichito43 Gansobrit, Cari Cari Cultura Las Cabras Angel Boy Angel Boy Carly Lee Saludos entonces ya a los que están conectados Porque como les contaba al principio, tenemos un invitado muy especial Estábamos tratando de conseguirlo hace rato Pero nos había costado poder coordinar Les voy a ir contando para que vayan alejando, tal vez para los que se vienen uniendo y no han visto la publicidad A él lo conocimos por Pero obviamente y sin duda es mucho más que eso Tiene un canal en YouTube donde tiene más de 500 millones de reproducciones y más de 2 millones de suscriptores en YouTube Y este canal lo comparte con su hermana, con quien graba unos hermosos covers Muy entretenidos también Y donde también se muestra contenido de las canciones inéditas Yo creo que a lo mejor ya pudieron adivinar un poco, varios ya adivinaron con la primera parte de Amango Él es Kevin Vázquez, lo estamos esperando entonces Está listo y me dicen que se está conectando ¿Está Jorge por acá? Sí está, sí está, está ayudando En todo esto, así que Mira Matt Fears dice Kevin es sequísimo, lo amo Ya le están empezando a mandar amor Igual si se logra conectar Tienes que me manda la invitación, bebé Teleseries.cl Nos manda muchos corazoncitos Nosotros le mandamos también muchos corazoncitos a Teleseries.cl Titi0258 Le manda corazones a Kevin Quiero entonces aprovechar de saludar a todos los que están mandando sus saludos Ruta de las Teleseries Sebastián Yoying también manda ahí, dice Kevin Así que todos están esperando que se conecte Entonces estamos leyendo sus saludos también Hay una cajita de preguntas Pueden mandar las preguntas para Kevin Porque tenemos un espacio para aquí preguntas que ya nos han llegado Así que aprovechen si tienen alguna duda Algo que le quieran preguntar De todo lo que ha hecho este chico Porque es más chico que yo ¿Estamos? Parece que se conectó Me van a ayudar a mandarle la invitación El break para hidratarse Como les estaba diciendo Como les estaba diciendo Yo ya sentí la invitación La invitada del día de hoy Es Kevin Bastes Ya lo habían adivinado Hola Hola Kevin ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Gracias, Patricio Todo acá Todo súper Oye, gracias primero que todo Por estar con nosotros en Reyes del Drama Nos costó Pero conseguimos Gracias a ustedes por invitarme No Encantada Bueno, contarle a la gente igual un poco una infidencia Esto iba a estar como para el mes del Pride Pero no alcanzó a salir Así que Esto es un Pride chico Es un mini Pride Obvio que Kevin tiene tanto material Y tenemos tanto para conversar Que esto ya va más allá del Pride O sea Eso era una excusa para poder estar con Kevin Maravilloso Me encanta Y gracias por invitarme Nuevamente lo digo Estoy muy emocionado Así que De bueno más Estoy acá Oye La gente te manda hartos saludos Mira Anata Terapeuta Spa Saludos de Colombia Un gran saludo para Kevin Gracias por ver Jorge Montes Esto Casi nunca me muestro Ando siempre en la piola Así que Le mando un saludo a todas las personas Que se están conectando Y quédense acá Va a estar buena la conversa Va a estar buena José Miguel Dice Te amo Kevin Vázquez Infinito oficial Lindo Kevin Gracias Titi de Francia También te está mandando Mira Te llegan saludos de todo el mundo Por ahí alguien dice Diego Zamka Me muero J Amo Beto Tuki Saludos desde México Oye Si no voy a parar Con los saludos Ahí están avisando Kevin en directo Así que así Todos los que estamos en vivo Y en directo Son las 21 horas Con 5 minutos Así que hora acá de Chile Y le manden todos los saludos Tenemos cajitas de preguntas Y tenemos todo el tiempo Que tú quieras Estamos disponibles para ti Maravilloso Démosle Démosle Navidad Oye Entonces Kevin Nosotros queremos hablar De todo Queremos pasar por tu carrera Pero entera Nosotros somos fans Igual de tu música En raíz del drama De los covers que haces con tu hermana Y tus canciones inéditas también Pero como te dije Queremos hablar de todo Todo Así que Vamos a partir Como mucha gente te conoció Ya hace muchos años atrás En un programa Juvenil Amango Ajá Porque hay que acordarte Igual somos un podcast De series y teleseries Me encanta hablar de esa época Porque siento que una época Que no se ha vuelto a repetir Acá en el país Como un mover adolescente De nuevo no ha pasado Entonces como que Me encanta hablar Así que dale nomás Sí porque como desde Amango Surgen muchos programas también Que son de ese estilo Como series infantos-juveniles Esta serie cautivó a muchos Quiero saber ¿Cómo llegaste a Amango tú? ¿Cómo llegué a Amango? Mira Siempre he estado como No sé por qué No sé si sé por qué ¿Por qué? Porque Al fallecer mi papá Cuando tenía 11 años Queríamos hacer como cosas Para distraernos Y Una amiga nos llevó A un casino abierto En un matinal de Canal 13 Que era un casino abierto Donde teníamos que cantar O hacer alguna gracia Y uno se ganaba Como un premio De dinero Entonces Por allá con mi hermana Cantamos Y nos fue bastante bien No ganamos esa oportunidad Pero Nos fue increíble La gente Y en términos de contactos Quedaron nuestro Nuestro contacto ahí En Canal 13 Luego me llaman Para una Serie cultural Que estaban haciendo Sobre niños como prodigios En Flor de País Y ahí me hicieron Un capítulo dedicado A lo que yo hacía En ese entonces Iba a la iglesia Cantaba en el coro Pero entonces era como Como niño cantor De Viena ¿Cachai? Y luego de eso El camarógrafo De esa serie Vio que dentro del canal Estaban buscando Estaban haciendo Un casting privado De niños También Para una Personal Personal Del mismo canal Que era una productora Que estaba como A cargo de Amango No era por el canal En sí Pero tenían como Canal 13 Y ahí surge Mi participación En cómo entré A Amango Porque primero Participé en el piloto Como extra De continuidad No tenía un personaje Armado Y luego de dos años De espera El proyecto Se retomó Y lo aprobaron Con Canal 13 Y buscaron de nuevo Ya con el Como con el dato De todos estos contactos De niños Que habían ido La primera vez Hace dos años Empezaron a llamar Y ahí entró recién El Augusto La Denise Y estábamos todos Como entre comillas Entrenándonos Para saber Quién iba a quedar Porque éramos Harto el niño Igual Era un casting cerrado Pero éramos como Cuarenta más o menos Buscándole como La oportunidad Para poder llegar Y yo jamás pensé Que iba a lograrlo La verdad Como que veía Bueno Es que igual Es difícil Si no hubieras Si no hubieras quedado Tú ¿Quién hubiera cantado? Porque por acá dice Matt Fayer El único que realmente Cantaba en esos tiempos Pero claro Oye Y la verdad No existió un personaje Para mí Luego de todas las pruebas Que fui pasando Como en el casting privado Uno de los productores Dijo Como Pucha No tenemos personajes Para ti Pero queremos Que sí o sí Estés cantando En el disco Y también en el programa Así que te vamos A inventar un personaje Y ahí crearon El personaje Con mi mismo nombre Al final Porque ni siquiera Ni siquiera Se forzaron Al que se llame Igual Oye De hecho Ya nos recuerda Teleseries.cl Que son Ya 15 años Desde Amango O sea 15 años Desde que pasó eso Junio Me salió Me acuerdo perfecto Me acuerdo que ese día Estaba con mi familia Viendo el estreno Y dijimos Oh Y te imaginás Cuando la gente Realmente te empieza Como a reconocer Y a pedir autógrafo En la calle Y bueno Ya después de eso Se creó un boom Yo me recuerdo Una época En mi vida Que no podía Ni salir a la calle Porque era demasiado Así como Lo que generaba La serie en ese entonces Porque el internet No era tan cercano Como esa obra Recién estaba como No sé Porque yo me acuerdo Que iba al ciber Hablar con mi amigo Por Messenger ¿Cachai? Onda Esperando de eso Los jóvenes de ahora No tienen ni idea Oye Qué rico Decirlo Los jóvenes de ahora Oye De hecho Tú tenías entre 13 y 14 años Más o menos Cuando empezaste a grabar a Mango Sí Hice el casting Y a los 13 años Ya estaba dentro del programa Oye Y a los 13 años ¿Cómo fue ese reconocimiento De la gente? ¿Qué te decían? Porque igual Chico para tanta exposición Mira Obviamente Yo nunca pensé Como que esto Igual tenía una parte Como más o menos mala ¿Cachai? Porque igual en ese entonces La sociedad de Chile Hace 10 años atrás Se pensaba distinto Con respecto a como A la gente que venían En televisión Entonces ver A una persona Obviamente Con un problema Entre comillas Para la gente de peso Evidente Y también Con Además No sé Gays Era como súper chocante También para muchas personas Hubo mucha gente Que me apoyó también En el camino Pero también hubieron Muchas personas Que no querían Verme en televisión Y les disgustaba Tan solo el hecho De que yo existiera No me encantaba Ni nada por el estilo Entonces Para mí igual Fue como un proceso De hacerme fuerte Igual Y a mi familia también Siendo que jamás Me sentí como derrotado Por eso Aunque la gente Me gritaba cosas malas En la calle O me llegaban Comentarios en internet Que eran millones En ese entonces Portada de diario Y también con los apodos Que existían de mí En internet Donde había un hate Tremendo en esa Yo no pesquio Porque a mí No me resbala Siempre cuando La gente No tiene nada bueno Que decir Sobre todo de mí Como que digo No, chao No, no, no Oye ¿Qué portadas de diario? ¿Qué diario? ¿Qué decían? Me acuerdo perfecto El Loon Tenía que ser Loon Sí, obviamente No, y lo peor Es que había como gente Metida del mismo canal Y del mismo Como producción de Amago Entonces como que hicieron La mente a las personas Se le hicieron súper bien Porque todos dijeron Como comentarios Súper desafortunados Ponte tú Decían como Que bueno que estén Exponiendo esta noticia De los apodos Que existen de Kevin En internet Porque esto le va a ayudar A adelgazar Ponte tú, ¿cachai? Como quiero Entonces Hubieron problemas Y también Yo Si hubiera querido Hubiera parado la serie Ahí se hubiera metido Mano como legal ¿Cachai? Así como abogado Era menor de edad Entonces Se metía el cename Y quedaba la cola En el programa Y en todas partes Entonces por amor A mis compañeros Y por amor también A todo lo que habíamos construido Decidí no hacer nada En ese entonces Y mamarme también De nuevo Todo el hate Etcétera Y sé que en algún momento Me lo va a devolver ¿Cachai? Pero Pero eso Fue una historia brígida Igual Como de cómo Sobrellevar Eso que también A todos nos sorprendió Porque esa noticia Recuerdo muy bien Que fue después El festival de Viña Entonces Claro Ahí vamos a tocar Vamos a llegar a ese tema Porque el festival También fue algo Como Que yo creo Que te marcó harto Datos muy buenos También para la gente Que quiere saber Porque hay cosas Que no se han contado nunca Y que se van a contar Ahora Oye A mí me cabe una duda Ahora Porque escuchándote Contar todo eso Yo pienso ¿Cómo lo hacía el canal? ¿Qué hacía el canal? ¿No te cuidaban? ¿Había una red de apoyo? ¿Había una responsabilidad De parte del canal 13? Claro Mira que como partimos Siendo todos Nadie Nadie pensó Lo bien que le iba a ir a esto Como que Te hubo Hacer la vida Imaginé que Al proyecto le iba a ir Tan bien como le fue Entonces Como éramos primerizos en el tema En un tema también legal Y de reguardar Todas estas cosas Que estamos hablando Éramos súper Súper ignorantes ¿Cachai? Y todos Hablo por todo En términos de cuánto Nos pagaban Desde esa base Hasta Hasta Entonces En el camino Obviamente fuimos Puliendo este tema Pero también Nos ponían A mí al menos En la espada y en la pared Porque tú me decían Si tú haces esto Vamos a tener que cortar el programa Porque se va a meter Gente de afuera Y vamos a tener que Eliminar la serie Y poco menos A todo el mundo Entonces queda Sobre tus hombros O te la mamas tú O la mamamos Todos nosotros Pero ¿Cachai? Están cercanas en ese entonces Como que Incluso O sea Te hacían casi presiones O sea En vez de apoyarte Te presionaban A que básicamente No dijeras nada Porque Podía caer un peso O un castigo Sobre todos Como por lo mal Que te trataban Obvio Y también Cuando tú No podía competir Mi abogado Contra los abogados Del canal Aunque yo Era como Tú cachai Cómo se manejan las cosas Acá en este país Era complicado Para mí Para mi familia Sobre Ibar Y una impotencia tremenda Yo me acuerdo Que estaba súper frustrado Porque no podía Ni hacer justicia Por lo que yo sentía Que tenía que hacer justicia Y tenía que mamarme También todo lo demás Entonces era como Hubieron cosas muy bonitas También No voy a merecer eso Siento que Gracias a todo lo que viví Ahora Me formé Cachai Como artista Puedo hacer Muchas cosas más Más allá de lo que Hice en Amango Cachai Entonces Pero esa fue la base Y también le agradezco Solamente que en mi caso A diferencia de los otros chiquillos Siento que si hubieran Más cosas malas Por todo lo que te comento Porque la sociedad No estaba preparada Para este ser No Es verdad Yo creo Hay lo que tú dices Porque Hay generalmente En la vida De repente nos pasan Muchas cosas malas Pasamos por muchas malas Experiencias Que igual uno dice No es ser masoquista Pero igual es agradecer Que desde ahí Uno puede sacar Cosas buenas De hecho Lo mismo Lo mismo te quería preguntar Ya escuchamos Parte de lo feo Pero ¿Qué es lo bueno Que pudiste también Rescatar de Amango? Mira Mi amor Por la producción musical Yo me dedico Hoy en día Soy productor musical Y todo lo que han escuchado Las personas Con respecto a los covers Y a lo que he hecho Con mi música Lo hago literalmente Todo yo Desde la música en sí Mezclar Grabarme las voces Todo eso lo aprendí también Nació mi amor ahí Porque cuando íbamos a grabar El disco en Amango Dije como Wow Como que Me siento totalmente A un 100% En este lugar Que era el estudio de grabación Y me quedo mirando Al ingeniero Como hacía todo Y prefería a veces Como quedarme ahí Que ir a grabar Y me tenían que O sea, cara Así como Oye Tenemos que irnos de acá Tenemos que seguir grabando La serie Y yo así como Pucha Quiero quedarme Y era como Voluntario Para grabar Core Y cosas así Porque ahí nació Mi amor Por todo el tema De la producción Y es lo que me dedico Hoy en día Conociste la música Es importante Porque yo creo Que formarte Así como persona Uno tiene que decidir Mucho en la vida Para dónde va la micro A qué te vaya a dedicar Etcétera Y eso Me dio el portal gigante Para todo lo que estoy Haciendo hoy en día Que esté con YouTube Y también Hasta el día de hoy La gente sigue reconociendo Mi trabajo en Amango Y eso también lo agradezco Porque han pasado 15 años Y todavía me siguen diciendo Como Hoy te recuerdo De esa época Y era No sé Me encantaba Como cantabas Amo que sigas cantando Etcétera Yo creo que también Cuido mucho la gente Que durante el tiempo Ha querido igual Seguir viendo Y escuchándome ¿Cachai? Sí, yo creo que igual Es importante y bonito Hacer una resignificación De esos tiempos En la cual Ahora la gente Yo creo que mucha más gente Se atreve a decirte Tanto lo que te gustaba De esa época Entonces son como Bonitos recuerdos Me han He visto meses Que así como Oh, ya no me da vergüenza Como decir que no sé Porque tú eres mi favorito Por todo lo que te he comentado Anteriormente ¿Cachai? Porque igual Lo que yo sí También aplaudo del canal Es que apostaron En mí al menos En colocar algo diferente En la televisión ¿Cachai? A diferencia de las otras Series infantiles Mango era mucho más cercana Por lo mismo Habían De todo Entonces como que Yo creo que Sin querer En volar Lo hicieron Pero Agradezco igual La oportunidad Porque siento que También fue como Un punto de De hacer las cosas De distinta manera También en televisión Sobre todo también Con los niños ¿Cachai? Mostrarle que hay Otros tipos O prototipos de belleza También No solamente El niño rubio Que viene de las condes Etcétera ¿Cachai? Y harta belleza Y harto talento también Y que ahora Me lo he apreciado No importa Hay que mirar Más allá de todo Lo que vemos En verdad Así como superficialmente Siempre ha sido mi lema Y lo sigo manteniendo Hasta el día de hoy Oye Kevin Ahí igual Quiero ahondar un poco En algo como que Ya habíamos conversado Pero ¿Cómo fue Tanta exposición? Porque no dijiste Que a tan corta edad Sabemos que No hubo mucha preparación Pero tú Con tu familia ¿Cómo fue Tomarse Este éxito Tan repentino? La verdad Que fue igual Difícil Pero creo que Gracias a mi familia Yo siempre agradezco Por ellos Porque eso Me ha gustado La vida Siempre tuve los pies En la tierra Y en todo aspecto Como que nunca Me fui para No sé Se me escaparon Las lanitos Para el bosque Con un poco de fama Entre comillas ¿Cachai? De hecho nunca me sentí famoso Siempre como que Sentía Aparte Éramos yo Y ocho más Entonces como que Siempre Jamás como que Me fui en esa volada De creerme el cuento Así a otro nivel Sí sabía que lo que hacía Que era cantar Lo hacía súper bien Y por eso también Estaba la televisión Pero era difícil Igual ponte tú Yo soy muy de Vivir mi día súper normal Ando en metro Micro Etcétera Y también en esa época Lo hacía Entonces era Más que complicado A mí me llegaba Incomodarte Como Es tener como tantos Ojos sobre mí ¿Cachai? Porque yo soy más En ese sentido Más bajo perfil Me gusta como estar Más latino ¿Cachai? Pero Fuera de eso Igual la pasé bien Yo creo que No sé Siento que Siempre cuando una persona Viene con cariño A preguntarte Por una foto O a pedirte algo En rigor A lo que uno hace Que es cantar Yo siempre voy a decir Así como Sí ¿Cachai? Y agradecido siempre Entonces como que Yo creo que La exposición La supe manejar De la mejor manera Porque si no Lo hubiera hecho bien Créeme que no estaría Acá contándotelo Por todo lo que te había Comentado anteriormente Con lo malo Yo creo que en lo malo Enfoqué Y dije Wow Me sorprendo igual De mi mente Y de cómo recepciono Las cosas Porque Gracias a eso Estoy acá vivo Yo creo que cualquier otra persona Sin tener como El apoyo que tuve Con mi familia Quizás no estaría acá Es que claro Es como Ahí vamos de nuevo A lo mismo Como de tanta experiencia Como mala Sacar algo positivo Es importante Y creo que Eso es lo importante De la vida Oye Kei Te quiero Te quiero mandar unos saludos Que nos están llegando Hace rato Franklin Silva Te manda saludos Desde Brasil Wow Muy tuve Basti Dice Mi hermana me obligaba A ver a Mango Y creo que era mi favorito Obvia Gracias Flavia Stephanie Dice Que es cierto Yo decía que me gustaba Ser a Mango Y me miraban raro Por no estar dentro Del prototipo De belleza De la tele No hablo por algo De las cosas No Si O sea Es que Que se nota mucho Y sobre todo Con Con La época en que vivimos Ahora que hay Una apertura Más Consciente Con respecto a Qué decir Qué no decir Sobre el cuerpo De la gente Yo creo que falta Aguantar mucho por hacer Pero antes era Uf Muy distinto Yo me acuerdo que Me llegaba a dar miedo A veces salir a la calle Cuando no se poselía La noticia Del diario Dije Ah no Y te juro que me guardé No salía No salía Me daba miedo Salir Como Ya como escuchar Cualquiera así Estupidez en la calle Me daba como Terror Entonces prefería Por no salir Ay qué heavy eso Porque claro Ahí está como el lado B de la exposición Que uno no se imaginaba Mira En cambio ahora Javi.mhh Dice Te sigo desde a Mango Y me encanta tu música Ay Javier Ramírez También dice Ojalá puedan venir a Colombia Mira con Carlita Mira viste Ya te quieren llevar A Colombia Mira estamos hablando De una persona Que nos queremos ver Ya afuera de Chile Porque se me ha hecho Muy difícil Hacer carrera afuera Y casi toda la gente Que nos escucha Es de afuera de Chile De hecho Chile El lugar que Del ranking Pues de tu top 10 Está casi en el 10 Así Los demás son países De Latinoamérica Y te juro que yo Ansío Cómo probar afuera Igual Cómo sería también ¿Cachai? De todas maneras Que yo creo que te iría Demasiado bien Estamos hablando De una persona Que nos está ayudando Así que ojalá Ya este año Concretar algo Y ya para el próximo Hacer ojalá una gira Ya por todos esos lugares Que comento Así que bien Oye ya tenemos entonces Una exclusiva Ya nos estás contando Que estás en Trabajo Se gira por Latinoamérica Voy a ser muy honesto Con todo lo que me preguntes Siempre Oye Cari Lee dice Me encanta la forma En que ves la vida Kevin Ay gracias Te juro que si no la vas Vale Alejandra Dice Puro aguante Kevin Aquí dicen Javier Ramírez Oficial ¿Cuándo subirás En otra vida? Están preguntándote Esa canción Es de hace mucho tiempo Y la vendí La vendí La vendí La vendí Pero Yo creo que canta Al mismo nivel De nosotros Mejor Así que Está en muy buenas manos Yo creo que ya Prontito debería salir Pero esa canción La vendí Oye y preguno También dicen Que te quieren ver Cantando Linkin Park Linkin Park Nunca he probado Cantando algo De Linkin Park Sí Por eso parece Que alguien Porque lo dejaron En la historia Uno de tus fans Parece que ya te conocían Y que querían verte Que les faltaba verte Cantando Linkin Park Claro Hoy día Sería un cover De una canción Que salió hace 10 años Atrás Y me encantaba Y no sé por qué Nunca le había hecho cover Y lo hice ahora Y la acabo de liberar Y a la gente Le ha encantado Así que Creo que voy a tomar Ese tipo de acotaciones Para los próximos covers Esto de todas maneras Va a quedar grabado Así que va a poder revisar Después de esta entrevista Quiero volver a algo No tan bueno En la investigación Bueno Yo vi hartos videos Leímos también Del equipo de Reyes del Drama Que sufriste mucho bullying Lo mismo que estábamos conversando Y me llama Harto la atención Porque cuando yo estaba Revisando material Para el Live del día Me topé con una parte De un video De un programa de cable De unos hermanos Y viene fasto el video O sea Yo de verdad Que Mega sorprendible O sea Hoy en día Ese video estaría Pero funadísimo Pero antes era como Antes era el humor Como súper habitual Y gratis O sea De la nada Yo creo que El humor Antes era así Muy funado En todo aspecto Mira Hace un par de años atrás No hace tanto tampoco No recuerdo bien Volvió a salir a flote Este tema Con los hermanos Copano Son Y yo ya sin miedo Porque antes Tenía al canal A mi espalda Que me estaba así Casi que apuntando Con una pistola De no hacer nada Pero ya grande Y ahora como estoy ahora Dije como ¿Sabes qué? Me puse a hablar en una historia Y como No afunarlo Pero sí a exponer De que El humor en esa época Era nefasto A mí no me ha dado risa Y creo que se estaba Metiendo con niños chicos Cuando yo hubiera tenido Más de 18 Ya te creo que Uno puede tener El criterio más formado Para afrontar Una estupidez como esa ¿Cachai? Claro Pero No era así O sea Nadie se lo merece Partiendo desde ahí Que hoy día sabemos Que ni de mayor Ni menor de nada Pero aparte El agravante Es que tú Eras menor de edad Exacto Era lo más grave Entonces yo como Expo ese tema Y se comunicó Uno de los comanones Amigo Para pedirme disculpas De juntarse conmigo A tomar un café La verdad es que yo No pude concretar nunca Porque en ese entonces Estaba con muchas cosas Estaba terminando un disco Etcétera No me puedo juntar con él Pero sí hubo en él Algo de que De un poco de arrepentimiento Decir Oye perdón Porque sí Estuvo muy mal lo que hice Me lo comentó Hablé con él Por Whatsapp igual Y yo obviamente Acepté las disculpas Pero a lo que voy Es que Ese daño Más que irreparable Que no es la palabra Es Hay un trato distinto Porque es un proceso No es como que Cae mal porque me dijo Algo malo No Porque hay un trasfondo Más allá Súper como Traumático ¿Cachai? Para una persona Que está recién En la preadolescencia 13, 14 años Está injusto En una etapa Súper vulnerable En tu vida Entonces como ¿Justo fue en esa época? ¿Tenías más o menos 13, 14 ¿Cuándo pasó esto? Sí, todavía La época de Amango Si estaba como En Boga todavía Estaba todo el tema En Club de la Comedia También en Los Copanos En VIAX Creo que estaban O en Zonas Latinas No me acuerdo bien Pero ese era el humor En esa época Y yo Obviamente Más encima la gente Como me dicen Oye salió esto de ti En tal programa Y yo lo vi Era como Pura mierda ¿Cachai? Entonces era como Y Y sí Debe ser abrumador Porque a veces Gente que son Muy pocas veces Tú Exponían El hecho De que yo cantara bien Como que la gente No Era el hecho De que yo era gordo Y gay ¿Cachai? Como que Esa era mi Mi carta de presentación Ante una persona cualquiera ¿Cachai? Y es netamente Por el tempo Por todo lo que habían hecho Los copanos Etcétera ¿Cachai? Y toda la gente Como que se mofaba De este De este chiquillo De Y niños de la tele ¿Cachai? Entonces Claro Y uno Yo creo que no se da cuenta También como público Cómo avala Ese tipo Y en ese momento Cómo avalábamos Y respaldábamos Y normalizábamos Ese tipo de humor Y de conducta Como que Todavía Te cae la risa Y yo como Puta A mí no me da risa Primero no me preguntaron Que iba a salir esto Y si siento yo Que si están Si estoy dentro Yo de un chiste Por último Pregúntame Oye voy a hacer esto ¿Cachai? Por último No sé Pero no Nada Entonces como que Siento que Me faltaron el respeto Y creo que Con una disculpa Así como por Whatsapp A mí no es suficiente Quizás Cuando Si me hubiera juntado con él A tomar un café Él ahora piensa distinto Creo yo Y espero que piensa distinto Todos tienen derecho Sí Todos tenemos derecho A avanzar Yo creo que Todavía la hemos cagado Pero tampoco Obvio Onde yo dije Sí Te disculpo Claramente Pero el trauma está Onde yo te digo Sí No Es que como dices Con el tema Entonces Que quede en tu conciencia Al menos ¿Cachai? Yo te perdono Pero el trauma sigue Porque Sí Y que tal como dices tú Yo creo que Es importante pedir disculpas Pero también Uno no puede olvidarse Y esperar A que Oye disculpa Y que estás obligado A disculpar a la persona ¿Cachai? O sea Uno pide disculpas Se supone que con la intención De que lo perdonen Pero también uno tiene que estar Sabiendo El daño que causó Y que tal vez Y que tal vez Las disculpas No sean suficientes Claro Exacto Yo igual aplaudo El hecho de que Seguirió comunicar conmigo Porque yo igual Empecé a exponer el tema No nació Un poco Entonces No nació de la nada No nació de la nada Nació porque yo empecé A exponer el tema Y se empezó a agrandar un poco Y obviamente Se contactó conmigo Antes de que Se exparciera más ¿Cachai? Pero Pero eso Yo igual sé muy bien Cómo se maneja la televisión Así como que Me veo todo así muy tranqui Pero sé perfectamente también Cómo se maneja todo Entonces ya Ya mis 28 años Casi 29 años No me Perdón la palabra No me hacen weón En ese aspecto Entonces como que Y lo agradezco también Como que agradezco Todo el Como lo tóxico televisivo Me formó igual de carácter Para poder como Posicionar lo que pienso también ¿Cachai? Porque antes me quedaba Muchas veces callado Con cosas que Yo creo que no debería Haberme quedado callado En reuniones En reuniones de la producción Y por el miedo social Finalmente Yo creo que Esto se le ha hecho la culpa A toda la sociedad De hace 10 años Porque pensaban De manera De hecho Jose.lópez Te dice Kevin El mundo entero Te da una disculpa Y yo creo que No Me sumo Derechamente A esas palabras Porque Que logre recepcionar Igual Mi versión de la historia Porque de esto Yo casi nunca hablo Antes tampoco Me dejaban hablarlo Entonces como que Es bacán igual Poder soltar Con las personas Que realmente le interesan Mi paso también Por la tele Y porque Se cerraron Varias puertas Por el mismo motivo Finalmente Porque Cuando terminó Amango Para todos Terminó como De un modo Súper repentino Como que Iba a seguir La serie Supuestamente Para todos Pero Por malas Como Decisiones Del canal Empezaron Empezaron a hacer Corazón Rebelde Que era La versión De Rebelde Chilena Y lo querían Ocupar Obviamente A algunos Chiquillos De Amango Entonces Tenían que cortar La serie Porque no iban A tener Otros Chiquillos Tiempo Para grabar Pero esto Pasó así Como de la nada Entonces Justicia Por Amango Igual De hecho De hecho Eso que te quería Preguntar Porque Lo tengo Incluso En la pauta Que fue que Creo que Era Vasco Mulien El que estaba Dirijándonos En ese momento Que Canal 13 Dio privilegio Al físico Verso Al talento Y que era Muy de la época Tal como Lo estábamos Conversando Porque Después vimos Series que Corazón Rebelde Y tú ya No estabas En cambio Otros compañeros De Amango Sí estaban Incluso Te voy a decir Una incidencia También a Corazón Rebelde Recuerdo Que cuando pasó Lo que te comenté Que toquíamos Así como Plop Que no sabíamos Por qué Esto iba a terminar De la nada Y nos comunican Que van a ser Corazón Rebelde Y esto No se habrá Atrás Íbamos A un mes de grabar La cuarta temporada Nos comunican esto Y quedó La cagapo Igual Cachai Como con los demás Papás Y mi mamá Dice Porque Máxima Esto venía Después De todo lo que te comentaba Con el festival De Viña La noticia El Lund Onda Estaba como El ambiente tenso Igual Con mi gente Y la gente Del canal Y Mi mamá Dice Ya Yo sé que mi hijo No va a quedar En ningún protagónico Porque no cae En ningún perfil De los de Rebelde Cachai Estamos Claro Pero Así como le crearon Un personaje En Amango Yo voy a exigir Por todo lo que está pasando Que no le corten las alas De mi hijo Y que le creen Un personaje En Corazón Rebelde Y participe Como en cuatro capítulos De invitado Cachai Pero Onda Lo tuve que exigir A mi vieja Así como Oye Tanto Miren toda la mierda Que están haciendo Con mi hijo Por favor Onda Encima esto Porfa Cachai Todas las ganancias Que obtuvieron de ti O sea La tele La televisión En ese momento Era muy de Estrujar a una persona Y sacarle Como todo lo que tenía Y después De esa charla De hecho Es como eso Lo que hemos visto Con varias figuras Como lo que hicieron También contigo O sea Es sacarte todo El provecho Estamos de gira Cuando estuve en concierto Por todo Chile Hicimos una película De la gira Y yo me acuerdo Que haber estado Con 40 de fiebre Con Otiti Y me hicieron cantar igual Onda Así como que Porque si no cantaban Y me llevaron Una enfermera Que me colocó Onda De esta penicilina Que es como La más brígida Yo así como Muriéndome en el escenario Y no quería hacerlo Te juro que En esa oportunidad No quería Y recuerdo muy bien Porque tampoco Podíamos hacer nada Porque ya teníamos Firmado el contrato Y era Entonces Por eso te decía Que nos equivocamos Mutuamente Mucho por no saber Al final Por no tener Como Por no tener dirección De nada Y queríamos Que a la serie Le fuera bien Entonces decíamos Que sí Le pusieron Todo su corazón A un proyecto Y el canal Se aprovechó De eso Para sacar Los réditos De ese proyecto Exitoso Yo de hecho Vi en una entrevista Kevin Que tú dijiste Que Te dijeron Inclusive Que si tú querías Continuar Participando En Canal 13 Tenías que hacer Un casting Y partir Todo el proceso Desde cero En Corazón Rebelde Así fue De hecho Yo lo encontraba Igual ridículo Porque sabía Que no calzaba Con ningún Papel De rebelde En sí Porque yo me vi Rebelde mexicana Me encantaba Cuando era más chico Y decía Como Igual Si va a ser El casting Pero En el proceso Como te comentaba Mi vieja Es como No Tienen que colocarlo Igual Por último Le inventan algo Pero No me voy a quedar De brazos cruzados Viendo como Lo desplazan Así de la nada Siendo que íbamos A grabar la cuarta temporada En menos de un mes ¿Cachai? Entonces Heavy Heavy Todas estas historias De Yo la recuerdo Como un player La verdad Así que Bien Puedo contarlas Puedo contarlo No me encantan Estos traspan Marina Porque de hecho Acá varios Dicen Dicen Valex Aleksarna Dicen que En Amango En Canal 13 En general Les prohibían hablar De esas cosas En las redes O en la entrevista ¿Cierto? Siempre Siempre No me encantan Hablar de nada Y de hecho Nos entrenaban Me acuerdo Para el festival De viña Porque ahí No pueden controlar Tanto Donde lo tenían Me acuerdo Canal 13 Y TVN A la vez En esa oportunidad ¿Cachai? Y nos entrenaban Para poder Como responder A preguntas Medas pesadas ¿Cachai? Como que me acuerdo En esa oportunidad Que estábamos enseñando No sé Baile Y llegaba un productor Y dice Oye Le voy a hacer un par de preguntas Como un poco Medas pesadas Porque quizás Se las preguntan Si es que están Como en la conferencia De prensa Con todos ¿Cachai? Y era heavy Porque te preparaban Como para recibir Como Era un hate raro Así como Ponte tú Vasco Mulián ¿Cachai? Así como ese tipo De cosas Entonces como Decían No tienen que decir esto Tienen que decir Esta otra cosa Y mira Y yo dentro de todo Igual lo entiendo Porque quieren guardarse Como canal Pero éramos chicos Igual yo Como que no estaba ni ahí En verdad Con hablar del Vasco O no Quería cantar en el festival Porque era mi sueño Y era ¿Cachai? Como que no Oye Y en el festival Supongo que te acompañó La tía Magali Porque dice aquí Mamá Y el total Mi Magali Sí Por Mi familia Apoyándome Llorando Porque no podían creer Que hubiéramos llegado ahí ¿Cachai? Hoy tengo un dato Muy bueno de esa vez Porque nos sacaron A los músicos Como a los 20 minutos Porque teníamos 20 minutos Nada más Para presentarnos Y la gente Empezó a pedir más Y empezamos a cantar a capela Y con la otra chica Que cantaban en la serie Que es la Gaby Que hasta el día de hoy Me llevo muy bien con ella Nos miramos y dijimos Ya cantemos a capela Y empezamos a cantar a capela Y menos mal que lo hicimos Porque si no hubiéramos quedado así En Como Muy Jingle Bell Rocks De Green Girls No Te lo 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 Ya Vamos Vamos que se puede Pero fue Yo creo Una experiencia más bonita Que he tenido Y las tengo también Todavía Súper acá Y estaba súper enfermo Recuerdo que andaba Con mascarilla Y estaba así como Cuidándome Como hueso santo Para que no me enfermara más Porque Era uno de los pocos Que cantaba en esa época Que resistía igual En el show Pero lo pasé muy bien Esa oportunidad La pasé muy bien Oye Igual que Qué rico Escuchar de como De estas buenas Experiencias Porque Igual A pesar de que Hemos estado hablando De repente De puras cosas malas Nos hemos reído un montón Y como que Están súper Resignificadas Es la idea yo creo Como cuando Empezamos a conversar De todo en realidad Del paso por la televisión Hay cosas buenas Cosas malas Y es bueno darle Un poquito de todo También a la gente Y para que sepa igual En lo que uno estaba metido Que igual era complicado Oye Sí De hecho Tú me comentaste Que por un tiempo No saliste a la calle Fue por el mismo tiempo Que fueron dos años Casi que no saliste Porque te hacían bullying Sí No Que ya era mucho Era como que Ya no No era como algo Tan dividido Era como que Yo salí a la calle Y me gritaban Estupillarse De esquina a esquina Onde Ese nivel Y ya estaba chato Igual Como que ya la gente Me empezó a cansar En ese aspecto Y ya Me volví súper Así como Reservado Con todo Onda Te juro que estuve Yo creo que encerrado Como dos años Con suerte Iba a comprar a la esquina Y si es que Casi nada Lo bueno de esos dos años Que ahí empecé a pulirme En la producción Y de ahí Nadie me sacó tan bien Y empecé a crear Mis primeras canciones Entonces Como que Era rebutico igual Como dices Es muy de SOA Pero Todo pasa por algo O sea En eso Qué bueno Es que saber Que esos dos años Lo ocupaste Como para interiorizarte En la producción O sea No fueron Solo dos años Como de acoso Y de esconderse Sino que también Fueron dos años De crecimiento También para buscar Fuerte Estaba sin a mango En esa época Cuando ya Habíamos terminado Los últimos conciertos Y estuve Esos dos años Encerrado Literalmente estudiando Y ahí empecé a hacer También a cómo Hacer el tema De los covers Después de eso Me metí a Gingo Y recuerdo que Mira Esta es la razón De por qué hacemos Covers con Carla Recuerdo que No me dejaban Cantar canciones En inglés En la competencia Ya Yo Me gusta casi Todo en inglés Por si No consumo Tanta música En español Entonces Recuerdo que Mi hermana Estaba al lado Y me dice Kevin Pero Si no Ustedes Dejan cantar En inglés ¿Por qué no Así una versión Al español De la canción Que te gusta? ¿Cachai? Y dije Pero Esta es Esta es Y presenté Eso Le dije eso A Alex Hernández Que era el director De Gingo En esa época Y me dijo Ya ok Probémoslo con la primera Y si te va bien Así como en rating Continúa ¿Cachai? Y recuerdo Que le fue La raja Al primer intento Y lo hice Desde ahí Desde siempre Y luego O sea Yo creo que Si no le iba bien Ahí yo creo que Nacieron Como decís tú Los covers Y los millones De visitas O sea El rating Te lo dijo todo No te lo juro Que fue heavy Porque yo dije Ya Y que bacán Que igual Tuve como La oportunidad Para poder hacerlo Porque Como que Habían otras personas En el programa Que no lo dejaban Hacer nada ¿Cachai? Dije como Por favor Te lo juro Que va a funcionar Y me dejaron Y funcionó Así que Feliz de la vida Y gracias a eso Hoy día me mantengo También en En las redes Por los covers Todavía Entonces Oye Pero excelente trabajo Y hablando de los covers Hay que obviamente Mandar muchos saludos A tu hermana Carlita Vázquez Que me comentan Que están pasando Los mensajes aquí Pero rapidísimo No lo alcanzo Ni siquiera a leer Si hay demasiado amor Carlita dice Que Carla También está conectada Así que le mandamos Un beso Y una beso enorme Y les tengo de hecho Una proposición Que no había estado conversando Que a lo mejor Nos pudiéramos juntar Presencialmente Después Con los tres Ahí con Carla Para potenciar Un poco esto De la música Para que la gente Lo pida Le hacemos una nota Y ya Pero esos son planes Para futuro Así que Te quiero comprometer En cámara A ti y a Carla La Carla De hecho me había preguntado Oye Yo no voy a salir O mi hermana Era muy Leo Pero eso Por eso Nos comprometemos Los dos La próxima vez Hacer algo así En presencial Sería bacán Igual Si me encanta Ya Entonces quedaron Comprometidos Obvio Y aquí vamos A Cobramos siempre La palabra Quería llegar A lo que me estabas Diciendo tú mismo De este programa Gingo Que debieron hacer Figuras como Arenitas Carol Dance Poblolita Que ha resurgido Con el tiempo Como en el ambiente Cómo se portaba Alex Hernández Ya que lo nombraste Fue una experiencia Mejor que la de Amango Sí la verdad Mira Ahí hubo Hubo Hubieron otros dramas Cachai Pero ya estaba Mucho más Con el carácter formado Entonces como que Sabía igual lo que quería Y yo estaba súper reacio Meterme al programa La verdad Como que lo que yo tenía En mente Era como Gingo Cuando era La época de los Pokémones Cachai La época de Poblolita Pero en eso Pokémon versus Model Eyes Claro Porque voy a estar Ahí Pero ya en esa época Había una competencia De baile De canto Y de actuación Y había como Un antiguo Donde tú Como icónico El programa Tipo Fallon Arenito Etcétera Y colocaban A un chiquillo Nuevo talentoso Y venían Algunos de Rojo Otros de Bueno yo venía De Amango Otro de American Idol Y como que los contaban Y hacían Como en pareja Concursaban Cachai Y recuerdo muy bien Como los desafíos Sí Era un desafío Porque yo encima Me tocó con la Fallon Así como ser pareja Con la Fallon Y yo dije Pucha No me pudo tocar Una un poco menos popular Porque tú se perdías Y te ibas Con la pareja Y uno de los dos Se tenía que quedar Cachai Entonces Que me tocó muchas veces Estar en la pitilla Y bueno La Fallon se tuvo que ir Adiós Pero no Pero lo pasé bien Igual el programa El ambiente igual Era tenso Era mío Porque había harto Cawin igual Como que se Se movía el ambiente Siendo Cawin Cachai Y con Alex Hernando De repente a tu pregunta Pucha yo La referencia que tengo Igual es buena Conmigo nunca Fue malo En ningún aspecto Y me cuidó igual A mí y a mi hermana Cachai Porque mi hermana Entró después Desde que yo Estuviera en el programa Cachai Entonces como que A los dos nos tenía Igual súper resguardados Y yo me sentí igual En esa producción Súper resguardado Pese a todo Lo que te comentaba Cachai Kevin ¿Y a ti te involucraban Igual en estos Cawines Donde los hacían llorar Les ponían las parejas Yo no Pero mi hermana Si la cara Tiene mucho que contar Ay pero Cuando tengamos ese live De hecho ya Lo están Lo están pidiendo Por acá Tengo una persona Que dice Que hagan un live Dice Javier Ramírez Oficial Hagan un live Para unirnos Un rato todos Viste Después vamos a hacer Presencial Ya lo comprometimos Ya estamos todos De acuerdo Y no va a pasar De julio Va a ser en este mes Ya pues Ahí coordinemos bien Y mientras podamos Nosotros Bacán Así que démosle De todas maneras Nosotros nos adaptamos Y cuando ustedes Nos digan upa Nosotros decimos chalupa Venga Ahora Quiero una pregunta Más complicada Por ahí me llegó Con qué equipo Ya que estábamos hablando De Amango Versus Jingo Con qué equipo Te quedas más Con Jingo Amango O con ninguno No me quedo Si yo sí Con Amango Tengo Mira A pesar de que Mi peor momento Igual lo pasé Como en ese No lo cambiaría Por nada La verdad Creo que De cómo me sentía Cuando entré Como niño ilusionado Por salir en televisión Y por mostrar su canto Y recuerdo también Momentos previos A que me dijeran Que había quedado Sentía que iba a quedar No sé cómo Pero sabía que Una parte El tercer ojo Y hubieron Pasaron cosas mágicas Igual Entonces como que Lo de Jingo Ya venía más preparado Para Entonces como que No le tengo tanto cariño Ni amor Y aparte Los chiquillos También eran súper bacanes Como que no tengo nada Yo estaba más grande ya Así que me quedo Así con la mano Me encanta Comprometí a la respuesta Oye Y bueno Hablando de tu hermana Y también de los inicios En la música ¿Es verdad que ustedes Cantaban música evangélica? Sí Cantábamos música evangélica Que venimos De crianza evangélica Igual Dentro de la iglesia Como evangélica misma Igual tiene como Harto poder Vistido Son pastores Etcétera Entonces podrás comprender De que Esta oveja rosada Abandonó el rebaño Y hace bastante Pero Oye Ahí Ahí quiero Ahí quiero preguntarte algo ¿Sentiste Mucha presión Tal vez Por lo mismo Que me cuentas Con ser Hijo de O de familia Influyente Dentro de la iglesia Porque la iglesia Evangélica Igual Hace poco Vi una obra Quiero mandar un saludo A la familia teatro Que Hizo una obra Que se llama Levitas Que invito a todo el mundo A ver Porque es genial Y hablan sobre El abuso de poder Sobre todo Del machismo También presente Dentro de la iglesia Evangélica Entonces apareció Un personaje Que era la hija Del pastor Y como que Todos la criticaban La miraban Entonces ¿Qué te pasó A ti Con eso Tal de ser Parte de la Mira Yo en sí A mi familia No tengo nada Que decir de ello Siempre El proceso De cuando Salí del closet Etcétera Lo viví súper bien Con mi familia directa Mis hermanos Mi mamá Y con algunas personas También de mi familia Pero igual Obviamente Tuvo mucho rechazo Porque ellos los criaron De una manera En que A mí no me aceptan ¿Cachai? No deberían aceptarme ¿Cachai? Entiendo Es pecado Aceptarme también ¿Cachai? Entonces Yo entré como en una Disyuntiva Porque también quería Seguir yendo a la iglesia Lo pasaba bien Igual allá Y como te decía Yo igual sigo siendo Súper creyente Pese a que no voy a la iglesia No creo en la religión en sí No entiendo ¿Cachai? Mi relación con Dios Es como súper íntima Y entre nosotros No entendemos Yo es bacán Pero Volviendo a tu pregunta Sí De hecho me tuve que ir Porque me sentía muy incómodo Sentía que ya la gente Aunque no me apuntaran Con el dedo directamente Era como demasiada La presión social Que sentía Por cómo me vestía Y por todo en realidad Y como que exploté En un momento Y dije ¿Sabéis qué? Voy a agarrar Todo lo que piensa La gente de mí En el lado como Eclesiástico Evangélico Y religioso Y lo voy a plasmar En la música Incomodándolos también ¿Cachai? Entonces por eso Ahí Generé mi primer EP Homoerótico Que habla De cómo vive La vida Un homosexual Según ellos Como perdido ¿Cachai? En la vida Entonces como que Fue también una manera También de Desconstruirme Y Demostrar también Que esto también Es lo que soy Y que no por eso Está malo ¿Cachai? Pese a que Puedo hablar de sexo De lo que sea Y existe El sexo homosexual ¿Cachai? Entonces como que Me fui en esa volada Y decidí como Afrontar igual A mi familia Y me terminé Yendo a la iglesia Igual por lo mismo ¿Cachai? Porque no es Bien visto Que una persona Haga eso Pero Se habían adelantado A ti Incluso porque Reinder X Cuando ya estabas Hablando Al principio Te había puesto Te había escrito aquí Homoerótico Ya sabía A dónde apuntaba Vamos Oye Igual Igual Es admirable Yo no conocía Todo este proceso O sea Ya Por lo que investigué Te conocía De a mango Y todas Como tu participación Artística Pero en tu parte Personal Que además Hayas tenido Relación con la iglesia Evangélica Y sobre todo Que heavy Te sobreviste Tanta presión De verdad Es súper admirable Como ¿Cachai? Más o menos Como en la misma época Entonces como que Pero se viste Digo algo Como que Vienen En los genes Al menos De mi mamá Mi mamá En su época También fue súper rupturista Se vestía de manera Súper distinta Como se vestía La gente En la iglesia Fue una de las primeras Mujeres En tocar bajo Dentro de la iglesia En un ambiente Súper machista Donde los hombres No más podían Tocar instrumentos Mi mamá Mi mamá Se metió Entonces como que Salí muy a ella En ese aspecto Como que Porque tú Llegas a la iglesia Vestido con putichol En una época ¡Me encanta! Que se incendia la casa Vestido así Si lo llegan a ver Ustedes saben que sí Porque De hecho Ya esta parte También me gusta Porque aquí en la pauta Tengo que Queremos hablar De tu glow up De este cambio De esta deconstrucción Desde la pasada Ya pasaste por Gingo Después vino un cambio Incluso No quiero hablar mucho De lo físico Porque lo más importante Es el cambio que hubo en ti Saliste de Closet Empezaste con tu música Ya real Que te representaba Y hubo muchos cambios ¿Qué se siente Partir después En esta etapa Más sincera Casi Más identificable Contigo mismo Mira yo sabía que Iba a causar un ruido Y más negativo Que positivo Por las letras Que estaba haciendo ¿Cachai? Y por las letras Que estaba generando De hecho igual Discutí harto Con mi familia directa Porque Su postura Ante el tema Era como Pero tú eres Mucho más que esto ¿Cachai? Como que Pero necesito mostrarlo Como que necesito Que hay un exponente Que no tenga Miedo A decir Lo que Lo que quiero decir En las canciones ¿Cachai? Y como que Tengo ese lado Súper así como Guerrilla Igual Y también súper Testarudo Como que Soy súper Así como Si ya tengo Una idea en la cabeza La quiero concretar Onda Pueden caer Mil y diez mil A mi lado Como dice la Biblia Me encanta Escritando a la Biblia Pero lo que voy Es eso Como que Necesitaba Mi alma Necesitaba hacerlo Ahora estoy Mucho más tranquilo Igual Como que No estoy tan Irruptivo En mis ideas Pero si estoy En una volada Mucho más madura Ya en potencia De que saqué Homorótico Lo lancé En 2018 Han pasado Ya como cinco años Y todavía no saco Nada nuevo Entonces la gente Que realmente Sigue música Me dice siempre Oye ¿Cuándo voy a lanzar Algo nuevo? Ya se viene pronto También Y es súper distinto A lo que había hecho Anteriormente Pero eso Estoy muy pronto La verdad Con mi liberación Con mi glow up También Me siento súper Mucho más saludable Para poder Enfrentar todo Para cantar mejor Entonces Creo que Todo va de la mano Al final ¿Cachai? ¿Cómo lo tomaron Tus seguidores? Igual porque había Mucha gente Que te conocía Desde Amango Y tenía como Esta casi figura Romántica Casi como La Hannah Montana A Miley Cyrus Es que Siento que la gente Lo que proyecto Yo como persona Siempre Es como algo Tirado más Como a lo tierno Quizás No sé si ahora Pero en ese entonces Sí No, igual tierno Si tiene una cara tierna Que no te la puede Se lo sabe Y yo soy una persona O sea Sí soy así Pero tengo un lado También súper Así como te decía yo Súper guerrilla Entonces quería mostrar Como esa parte Un poco más Como inusual en mí ¿Cachai? Entonces Creo que se tomó Bien y mal Como que no entendía Mucho Para dónde iba la micro Pero después Cuando ya entendieron El concepto Como que la gente Que lo Sería de Era algo para la comunidad No era como para Una persona así Cuando la música No Y si lo hace bacán Maravilloso Pero esto era Netamente para Darle un abrazo A la comunidad Y que entiendo Todo lo que pasa ¿Cachai? Como que quería hablar de eso Entiendo que cuando Te sentís como prisionero De tu familia De tu entorno De lo que pretende La gente de ti Te hacía esclavo de eso Y liberarse es maravilloso Y es Yo creo que Para mí Fue una manera De liberación Y creo que Mis seguidores Los que lo entendieron Lo abrazaron muy bien Bueno y los que no No nomás Sí Es que yo creo Que siempre hay que ser natural Y el que te sigue Te sigue Y el que no Hay que no Oye Pero hubo Muchos mensajes de hate ¿Cierto? Dime ¿Hubo muchos mensajes de hate Que te llegaron Como en esa época? Asqueroso Como hablar de una canción Como No sé De que te acaben en la cara Y cosas así ¿Cachai? Como que Pero lo dije de una manera Súper poética Yo creo que tienen que De manera de escribir Sí De hecho ya está el video En YouTube Él tiene su poesía ¿Cachai? Y aparte el reggaetón Está repleto de cosas así Entonces como Si lo dice un gay En el pop Está mal Entonces como que Eso para mí era como Meio raro ¿Cachai? Como que Igual lo hice en una época Que no se hacía tanto Porque tú ahora La Rosalía Está ocupando careta Igual ese concepto En hentai Ponte tú que una balada Súper Disney Es cosa igual Súper sexual Entonces como que Ese concepto Lo venía trabajando Igual desde hace harto ¿Cachai? Y lo ha hecho Muchas personas también Mucho antes que yo Entonces como que Que es bueno que igual Se normalice un poco Que hay diferentes temas A tratar No solamente como El amor romántico Oye ¿Y en qué se inspiraron Las primeras letras De tus canciones? ¿Tienes algún referente? Porque ahora me nombraste La Rosalía ¿Te gusta la Rosalía? Tanto Rosalía Aparte es lindo Nos vamos a ver En el concierto Podemos ir juntos En el concierto Buscar un revés No lo he comprado Pero sí Me encanta Rosalía Pero en ese entonces Con homerótico Estaba mucho más pegado Con Tracy Vanewel Como que Él estaba haciendo Algo entre comillas Más parecido Muy bien Me gusta siempre Meterle como El toque único ¿Cachai? Dentro Pero me gusta mucho El pop que trabaja él Y este día de hoy También me gusta Galeta lo que hace Como que también Está dentro de mis referentes Así que Sí Es uno de los Me encanta Oye Espérame Aquí Oye Se me fue la pauta Y yo justo tenía algo Que Ayuda a producción Vamos producción Vamos producción No No Me preguntan ¿Qué pasa? No es que se va bien Queda la pauta Pero ya estamos bien Uy Espera un poco que Eh ya Es que Justo te quería preguntar algo Que estaba acá Ya De lo mismo que estábamos hablando Eh ya Nos saltamos a Rosalía Yo soy un poco disperso Pero De la canción Tuvimos la nombra Esta canción Que se llama Acávame La acernaste en un sitio Porro De hecho Al principio Y tengo una duda Esto nace Eh Por la censura Claro O Quería como Hacer como Un soft Porn Erótico Pero igual Súper como Artístico No quería como Que se viera tan burdo Pero igual YouTube me lo iba a bajar Entonces Liberé en YouTube Una versión censurada Que igual tiene como Censura Y la versión No censurada La subí A X-Videos Pero es por Más que nada Por el concepto Que quería tratar ¿Cachai? Ahora igual Me da un poco Una bola Súper distinta Como que siento Mucho en el cambio ¿Cachai? Como que siento Que la persona Está muy constante Cambio Y la contradicción Es real También ¿Cachai? No reñigo Ocurre Anteriormente me encanta Pero sí siento Que ahora haría Algo muy distinto Y es lo que voy a mostrar Ya en un ratito más Pero sí Pues lo subí a X-Videos Y también Generó mucha noticia En redes En los portales También de De noticias También Entonces como que Igual generó algo Y eso era mi idea También Eso mismo Eso te quería preguntar Si había sido Netamente Por la censura Del algoritmo O porque también Era una estrategia De lanzamiento Más original Súper estratega Como con Con las cosas Que pienso Como que Si quiero hacer algo Me gusta igual Hacerlo bien Dentro de mis parámetros Obviamente Sé que no soy No sé No tengo No muevo tanta masa De gente Pero si puedo hacer Algo distinto Y pescarme de eso Y ver también Un plan Para que la gente Lo pueda ver más Lo voy a hacer siempre Entonces como que Claramente fue Una estrategia Para que la gente Igual como que dijera Como Ay, cacha El loco de Amango Soy una wea X-Videos Como que ese era El eslogan ¿Cachai? Entonces era como Dije Sí, lo voy a hacer Subir Me encanta Entonces Recordemos que Pueden encontrar La versión completa En X-Videos Sí, sí Pueden verla Ahí No sé En alguna En la área Si quieren No sé Bueno No estoy en nada Ponte tú Ahora estoy soltero Hace caleta Como que Me quería centrar También Y deglosarme Emocionalmente En Ponte Tú aceptar El caos Que uno vive Internamente Más allá De darle Como un tema Como esperanzador Cuando uno habla De cosas Como depresivas En las canciones Siempre estáis Como con el tema Esperanzador Al final Esto es como Más crudo Y cruel En ese aspecto ¿Cachai? Como que Trata de abrazar Igual Lo malo que uno tiene Y exponerlo también ¿Cachai? Como que No sé Como que Me fui En esa volada Igual Es mucho más mental Y estoy muy emocionado Igual De que la gente Lo escuche Porque Es mi orgullo Pero que Qué rico Que cuentas Que O sea Ya se escucha Muy entretenido Porque no es Típico amor romántico Estás hablando Que nace De un lugar De estando soltero De ti mismo O sea Y que aparte Lo usas Para procesar Situaciones Que pueden ocurrir En la vida O sea Un disco Muy personal No Y algo mucho Desde tu inseguridad Hasta sentirte Mala persona Mal amigo Mal amante Entonces como que Va todo de la mano Como es algo Un poco De como uno Exponer el caos Que vive internamente ¿Cachai? Como que En eso me quiero ir Así Como una guía Para superar el caos Interno A través de la música Para superar el caos Pero sí Quiero darte una mano En que te entiendo ¿Cachai? Es como Me encanta Oye Kevin Y Cuando chico Actuabas Eso fue Por casualidad Dejaste después La actuación Te quisiste Volcar a la música No te gustaría Volver La verdad Es que siento Que actúo muy mal Entonces como Me volvería a la actuación Porque siento Que no me gusta Hacer cosas En las que no me siento Tan competente ¿Cachai? Porque tú Es difícil actuar Onda Los tiros de cámara Tienes que colocarte Como en cierto Como sector Para que te llegue La cámara 1 La cámara 2 Y estaba así Como perdidísimo Onda Cuando me tocaba Grabar Siempre tenían que repetir Porque yo Muy ñurdo En ese aspecto Entonces dije No, esto no es lo mío Qué bueno que actuó Poco en la serie Porque no lo hacía Déjeme cantando Yo feliz Mira quizá No tenemos ninguna versión Ni premium Ni nada Así que Te contó Entre medio Pero no importa Porque así la gente Quedó Metía en saber Lo que estábamos hablando De la actuación Harías algún cameo Pero entonces No volverías a la actuación Y que sea algo más También como que Represente lo que soy Como no sé Tú no podrías actuar De hétero Ni cagando Me encanta Entonces como que Eso me pasa Con la actuación Entonces no sirve Porque la gente Tiene que ponerse En todos los escenarios Un buen actor Claro Oye Te preguntan de nuevo Diego Samka Dice Pregúntale dónde se encuentra Acábame original Habíamos dicho Next video Tiene que poner Mira en google Yo lo busco así Cuando me lo han pedido Y lo mando Coloca Hay keps Acábame X videos Y te sale el tiro Como en el primer resultado Perfecto Porque hay otros resultados Y yo cuando lo intenté buscar Hay muchísimos resultados Te juro que ahora Agradezco igual al Kevin del pasado Bien Oye Y otras cosas Sabes que nos llegaron Unas preguntas Antes Porque Igual ya nos estamos Alargando bastante No quiero ocupar Tanto tu tiempo Pero teníamos Unas preguntas Que nos llegaron En la semana Y decía que Había ¿Qué opinabas De los programas De talento? Y si participarías En uno de ellos Mira Me parece interesante Voice lo haría Por un tema Como Porque si me imaginaba Como cantando En mi audición Pero me pasa Igual Tengo como Sentimiento encontrado Con La versión ¿Cómo lo hacen acá en Chile? ¿Cachai? Ya No sé Siento que Ponte tú No me dejarían Elegir el repertorio Y yo soy re malo Para aprenderme canciones Como que no Que no las canto yo Entonces Como que Te lo juro Que soy muy malo Para aprenderme canciones Como que no las En la letra Memoria selectiva Solamente lo que quieres Es cantar Claro Entonces Obviamente Porque yo sé Lo que me sale bien No soy el mejor cantante Así de la vida Entonces Como que Sé Sé qué tipo de canciones Me saldría bien Y allí no te dejan Tener como Esa libertad De elegir tu repertorio Quizás En la audición Sí Pero más adelante Te tienen que poner Una canción encima Entonces Como que Me sentiría muy frustrado Si me hacen cantar Algo Que no Que no me Que no me gusta Como me sale Entonces Como que Esa es mi En esa estoy Me invitaron igual Al retador Que hicieron acá En Chile Y tampoco quise Ah Dijiste que no A la invitación Que no Porque Me pasa lo mismo Como que No sé Yo soy súper mañoso Con el tema del sonido ¿Cachai? Onda Y me ha tocado Ir a cantar la televisión Y como que No me gusta Entonces como No Está súper Cada uno tiene que poner Sus límites Me encanta Así diciéndole No No Muchas gracias No que conmigo Pero Siempre digo que no es nada personal Y explico igual Y me dicen No Está bien Obvio Así que Bien Oye Y la gente Mira La gente que volvió Te manda De nuevo Muchos saludos Chío Catalán Amo la evolución Que has tenido Javi Lagos Hola Kevin Soy tu fan Te amo mucho Y te veía cuando estabas En Amango Pipe Díaz Sara Weón Eres lo máximo Vale Alejandra Me perdí la serie Favorita Y dejé votados A los mensajes De mi crotch Con tal de ver Al Kevin Y valió la pena Muchas gracias Cari Lee Quería que después Cantaras algo Y eso te lo voy a pedir A lo mejor Si se puede Antes de que Cuando te despidas Vengo Un poquito De una canción Nueva Del EP Que venía trabajando Se llama Mala Mejor Porque así viene Algo inédito Y Para la gente Que volvió A esta segunda parte Oye Volvieron casi todos O Kevin Eres lo máximo Lindo Que Y Que te quería preguntar También ¿Crees que hay una apertura Más grande Hoy en día En los medios Con respecto A la diversidad Sexual Incluso Cómo se trata El sexo Hablando de acá Más de las libertades ¿Tendrías OnlyFans? No No Hay un límite Por eso creo Mucho en la contradicción No reniego De lo que dice Como te decía Pero también Siento que hoy en día Hay libertades Mucho más grandes Que hace cinco años Atrás también ¿Cachai? Entonces como que a mí Me acuerdo que se me criticó Mucho Por como representar Un prototipo De gay Que es el que tiene La gente Y era mi idea Como ponerla Enrostrarte en la cara Todo lo que opinas tú De los gays Como que lo encuentras asqueroso Porque son como promiscos Etcétera Y ahí lo tenés Kev para mí es un personaje Ahora estás viendo A Kevin Vázquez Ah Me encanta Porque el personaje En sí Se lo creyó todo En esa oportunidad Pero ahora estoy Mucho más tranquilo No tendría OnlyFans No Cero drama Igual con las personas Que lo tienen Bacán Que ganen plata Lo encuentro maravilloso Onda Si tuviera como El no pudor De nuevo Para hacerlo Lo haría Yo creo que Si resucitar a Kev Y con respecto A las disidencias Si hay más libertad Hoy día Para exponer A artistas Sí siento que Hay más libertad Hoy día Y creo que De hecho Hasta se están aprovechando Un poco de nuestro Pride En las marcas Las grandes marcas Etcétera En el momento De llegar junio Como que está todo De arco iris El lavado de marcas Lo encuentro igual Bacán Pero siento que Obviamente Hay un diablillo Por atrás Ahí manejando todo Pero Y tiene que continuar Yo siento que La disidencia Sí ha estado Siempre encapsulada Y por eso Piden tanto Que se liberen Las personas Porque han estado Tanto tiempo Dañadas Y encapsuladas Que vivir en libertad Es complicado Es difícil Y no siempre ocurre Quizá acá en Chile Se está dando las cosas De mejor manera Pero en otras partes Siguen matando Etcétera Entonces como que Y no solamente existe El espectro gay Están los trans ¿Cachai? Entonces como que Toda la disidencia Hay un montón Hay un montón De personas No visibilizadas Están conectadas Con su lado espiritual Y que también Se conectan Con el tuyo Y como dices tú De dejar la iglesia De lado Y estar como conectado Es algo maravilloso Si tú tienes fe en algo Ya sea en tu familia En Dios En lo que sea Las personas que tienen fe Siempre Tienen un brillo especial Siento yo Entonces Yo siento siempre He dicho lo mismo Como que más allá De la religión Que yo no creo En la religión Si materializas tu fe En algo Es maravilloso Al final del día ¿Cachai? Oye Y hablando De materializar cosas ¿Qué se vienen? Quiero Antes de Que podamos No molestarte más Pero quiero que me cuentes ¿Qué viene para Kevin? Gracias Mira Vamos a lanzar Un disco de covers Con Carla De hecho Hace un ratito Acabo de liberar El cover De John Mario De la Just Now Y le he ido increíble Así que la gente Que está acá Si no lo ha escuchado Se mete a mi Instagram Y ahí está el link Directo en live Inmediatamente vayan Cuando terminemos en live Y En modo personal Mira Este año quiero liberar El disco Onda quiero grabar Aún Me falta terminar Por grabarlo Pero para mí Es este año No puede pasar Es mi meta Te juro que lo tengo Como meta Perdón el EP Son cinco canciones Y bueno Ya hablé más o menos De lo que iba a tratar El concepto Así que Eso Estoy emocionado Tengo el disco De los covers Y un proyecto personal También encima También estoy produciendo El EP de Carla Así que también Carla va a lanzar música Solita por primera Canta Esos van a ser Sus primeros trabajos Solas Ya entonces A Carla la vamos a contactar También para tener Una entrevista Solos Vamos a hacer un live Solos Y después Los vamos a juntar Vamos a tratar De tener el combo Completo de los baskets Vamos Me encanta Oye Kevin Quiero agradecerte igual Por haber estado hoy Con nosotros Por habernos extendido Yo no quiero abusar del tiempo No me gusta abusar del tiempo La gente Lo he pasado demasiado bien Conversando contigo De verdad Eres mucho más simpático De lo que pensé No es que tuviera Una mala imagen Pero Me desatendiste Muy positivamente Así que te agradezco Un montón Quiero comprometerte De nuevo Vamos a tener Que hables con Carla Para que nos veamos Los tres juntos Presencialmente Y después Le pedimos Un live a ella Y quiero que te Pidas cantando Alguna canción Lo que tú quieras Mira voy a cantar El coro De Se llama Mal amigo La canción Así que bueno Lo siento Pero Me doy Me veo libre Siendo Quien soy El drama No es contigo Es por sentirme Vivo Cuando prefiero Más el Descontrol Un mal amigo Soy Oye Acapella Además No te pasa Así que Oye Te agradezco Un montón Y te vamos a estar Contactando Porque voy a insistir Que nos vamos a ver En vivo Así que Un abrazo Grande Cuídate Muchos besos Y muchas gracias De verdad Muchas gracias Por la buena onda Y por tenerla a disposición Para pasarlo también Hablamos tantas cosas Que Ya Ya está todo No hay nada Que hablar Ya Kevin Te mando un abrazo enorme Claro Cuídate Gracias Gracias Besos Entonces aquí vamos Listo Y así damos cierre Oye Agradezco todo el cariño Que llegó para Kevin Fue muy bonito La situación que se dio Llegó demasiado amor Saludo para Carla También Quiero Que tengamos la oportunidad De conversar Entonces Carla Quedas invitadísima También a Reyes del Drama Para que podamos hablar De tu trabajo Como solista Y después poder juntarnos Hoy Mira Ahí nos dicen Que pedazo De entrevista Te sacaste Muchas gracias De verdad Creo que se dio Una muy bonita instancia Quiero recordarles Que nos sigan En Spotify A Reyes del Drama Que se suscriban En Youtube Nos sigan En Instagram También Y donde sea Que nos encuentren Nos sigan Porque Para poder seguir Avanzando Necesitamos De todo su apoyo Y recordar Que nos pueden ver Además Todos los martes Y jueves A través de Spectrum Channel A las 22 horas Que este es un canal Que está en varios operadores De cable Acá en Chile En Latinoamérica Y mañana Y mañana hay un especial Del reemplazante Así que no se pierdan Reyes del Drama Porque estamos Más dramáticos Que nunca Y ahora Multiplataformas En la tele De todas partes Un besito grande Gracias por escucharme Por escucharme Y por haber tenido Toda esta buena onda Y acompañarnos Hasta el final Un besote Cuídense Y nos vemos